Luna y yo somos novia Así es, familia es lo que le vamos a hacer que era Santi Que Luna y yo tenemos una relación amorosa Así va a sentir todo lo que yo sentí cuando se metió con mi novia Aquí vamos ¿Por qué no me has contado? ¿Para qué? ¿Por qué de todo? ¿Para qué? Pues soy hermano mayor, tengo que saber Pero le digo a su mamá Sí, pero pues no tiene nada con que me cuente Es que no hace la sopa Pero a última hora Bueno, espero que les vaya a llamar a la cría, ¿vale? Es que tú tienes una cita Deja de hacer un chiste, eso Es como muy grande tema Y deja de darle comida así Ok, chicas, vamos a grabar el primero en reírse pierde ¿Están listas? Sí Pero espera, está mi cuñado ¡Santi! ¡Santi! ¡A grabar! Vamos a grabar ¡Santi! ¡Te puedes grabar! ¿Para qué les da? ¿Ahora no tuvimos que esperar a Parce? Parce se demoró aún demasiado Dijo que fuéramos adelantando ¿Y Luna por qué va a salir? Bueno, ¿por qué es Luna? Pues sí, pero se supone que ahí les pongo la pijamada ¿Para qué hay allá? ¿Qué 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 hay allá? Ok, vamos a grabar el primero en enamorarse ¡Videos! Son videos de risa ¿Cómo que el primero en enamorarse? Perdón, perdón Vamos a grabar el primero en reírse pierde ¿Ya estás grabando acá? Sí, ya está grabando el parma Ok, vamos a iniciar y... A ver... ¡Oh! ¡Qué tal es el salto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso va a salir muy mal Eso va a salir muy mal ¿Me entendí? ¿Buscaste buenos memes? ¿Por qué? Sí, nos estoy buscando junto a Lunda y ya la estoy ayudando ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Eso más que risa me da dolor ajeno ¿Cómo estás haciendo cosas sensuales? ¡Te rellené! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡El balaicuado creo que está mal! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Por qué coge la mano de Lunda! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡No, no, no, no! ¿Los vamos a ver? Sí ¡Sí! Ustedes hacen chino más porque son muy calladas y como... ¡Ah! ¡Es que no hay risa! ¡Sí! ¡Pero ustedes saben cómo hacemos videos! ¡No caballos! ¡Reírnos así unos de risa! ¡No! A veces, a veces, no siempre porque es que Ronald consiguió unos memes bien malos ¡No! ¡Búscalos tú si no te gustan! ¿Es mi video? ¡No! ¡No, verdad! ¡Entonces Galed pues busca por mis videos! ¡Bueno Galed, ya ya! ¡No estoy peleando! ¡Sabe lo estoy diciendo! ¡Sabe lo que estamos haciendo en la familia, eh! ¡Mmm! 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 ¿Sabes qué chiste me gustó más? Es que me dijiste ni que cuando estamos en la habitación en una... ¿Cuál? ¿El de pollito? ¿Te acuerdas? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Había un pollito! ¡Que es la cola que me gustó! ¡Que llevo 66 años! ¡Muy bien! ¡Ese chiste me lo enseñé yo, Bruno! ¡Y! ¡Ahí vas! ¡Muy bien la habitación! ¡Tú estabas miedo! ¡Mmm! ¡Ahí! ¡Oh, de nuevo! ¡Sí, mira este chico bailando aquí! ¡No, por Dios! ¡Pobrecito! ¡No, no! ¡Uy, la cara a la cara! ¡No! Espero que nos vean hacer esa mañana en el partido de fútbol, Luna. ¡No! ¿El... Yo vuelvo al lado... No, pero ya. Ya no va a ser. ¡No, no! ¿Cómo que espera? ¡Mandifo no está mando! No. ¡Sí, es que tengo que aguantarme los comentarios de Rubio! ¿Cómo así que tú mañana vas a ir a acompañar a Ronald? ¿No se iba a quedar luego con Vale? Sí, pero pues mañana vamos a ir a un partido fútbol y yo. No, independientemente no. Era la cita con Vale, no con Ronald. Es que igual tenemos que ir con un adulto, Santito. Exacto, yo soy un adulto responsable. Pues si vas a ir tú, pues tal vez lo paso. Pero eso no me está gustando para nada. Ya, deja de hacer esas plumitas ahí. A ver si maduras. Bueno, pues ponlo, ponlo, ya. No, ponlo. No, es que me voy. No, no, no. ¿Qué te hagas? A ver. Está malísimo. No. Santi, si no te gusta, pues yo me quiero grabar con Ronald. Y le decimos a Parce que tú no quisiste con Ronald. No, pues es que con esos videos tan malos, pues así ninguno quiere grabar. Hasta que le digo a Parce y lo verás que él tampoco le va a gustar. No, 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 no. Bueno, así está a la disposición. Rápido, busca rápido a Ronald. Oh. Sigue en cansar plumitas y les juro que no respondo por lo que va a pasar. Yona, quítale la mano a la cosa. ¿Qué? Ella tiene derecho. Esto no está funcionando. Creo que también está muy tenso para grabar esto. Sí, es culpa tuya. Desde que llegué están molestando. ¿Y saben qué? Ahorita me abrazó. Yona. Vamos, vamos. 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 ¡Luna! 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 ¡Luna, ya está vuelta! ¡Listo! ¡Sandy! ¡Sí, estamos cruzando el TikTok! ¡Luna, es que están todos raros! ¿Qué haces allá atrás? ¿Ronald, qué haces? ¡Sandy! ¿Qué? ¡Te besiste! ¿Y es que tú crees que voy a dejar que Ronald entrene casi desnudo ahí a parte de mi hermana? Amigo, pues, está haciendo un son increíble. ¿Qué hago que entregar? ¡Luna, en serio, por favor, mirad, no quiero más problemas! Ve y te vistes y haces el ejercicio después. ¡Ve! ¡Fueras y felicitas! ¡Oh, ya escuchaste! ¡Luna! ¡En serio! ¡No! ¿Sabes que está mal? ¿Qué me dijiste ya adentro? ¿Y tú? No te lo vuelvo a repetir. ¡Ve y te cambias, Ronald! ¡No me dígame! ¡Sandy, no! ¡No te voy a obligar a que te cambien! ¡No me dígame! ¡No me dígame! ¡Adentro! ¡Oye, no me dígame! ¡No me dígame! ¡No me dígame! ¡No te voy a repetir! ¡Sí! ¿Vale? ¿Vale? ¡Dime! ¡Me verdad quería pedirte una disculpa! Lo siento mucho. Sé que pues tú no tienes la culpa de nada de esto y sé que pues mayormente tú no tendrías por qué estar acá involucrada en todo esto. Pero pues tengo que pedirte obviamente una disculpa y también venía a decirte que nos vamos a ir. Luna y yo llenamos hasta más el día de hoy acá. Voy a esperar a que las cosas se cambien con Ronald y tal vez vuelvo el día de mañana con Luna o sin Luna, no sé. El caso es que mi mamá ya viene en camino por nosotros. Bueno, tranqui Santi, igual yo sé todo lo que pasó. También, por favor, dile a Parce que una disculpa de todo corazón pero pues que no sé si quiere grabar otro día pues cuando se aclaren las cosas con Ronald sabes que no quedó problemas. ¿Listo? Sí. Y otra pregunta, ¿sabes dónde salió? La estuve buscando en el encuentro. No, creo que subió. ¿Se rió? Sí. Qué pena, Dalí, igual. Bueno, Santi. ¡Mama! 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 ¿Qué estás haciendo? No, lo que parece. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás debajo con mi hermana? ¿Qué? ¿Qué esperas que haga? ¡Salve! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ustedes salgan! ¡Sal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora sal! ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¿Me vas a salir? ¡Mamir! ¡Esto era un abrumo! ¡Ay, sí! ¡Ahora también! ¡Te podemos explicar esto! Amigo, esta es una... Cuando hagas una broma piensatelo dos veces. Ya dije que no más con mi hermana, ¿cierto? ¡Vámonos! ¡Ahora! 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 ¿Qué pasó? ¡Se luchó la nariz! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo creo que lo más merecieron el hospital. ¡Te dije que esto no sería buena idea! ¡Ay! ¡Sale muy mal la broma! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos rápido para el hospital! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.